Sí. Oye, ¿cuándo me dices? Hola, Bob. Está hablando. Ah, ¿y le estás hablando ahorita? Sí. Ah, ok. Está enrojado. A ver. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? A ver. Está en tu casa. Quiero un hogar. Ok, pero háblale por teléfono. Ya, ya. ¿Ya lo hiciste? Sí. Está en su casa. Ah, ¿está en su casa? Sí. Oh, ¿a quién más le vas a hablar? A Moe. Hola, Moe. Oh, ok. Hola, Moe. Ah, a ver. Bien. Hola, Moe. Tiene que la pierda. Oh. ¿Qué te dice? ¿Qué te dijo? ¿No te habló, Moe? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Otra casa. Otra casa. ¿A quién más le vas a hablar? La vista de su casa. ¿A Sari? Hola, la Sari. Platica con él. Hola. Está en su casa. Ajá. Pregúntale que qué hace. Pregúntale si ya comió, si vio alguna película, si ya hizo su tarea. ¿Ya hiciste tu tarea? Sí, dejo que sí. Ah, qué bien. Ah, qué bien. ¿Qué te dice? No. No. No.